Bienvenidos chicos a un nuevo video, en esta ocasión nos estaremos viendo la nueva actualización de Clash Royale donde han agregado la modalidad de guerras de clan, como pueden ver existen diferentes ligas y dentro de estas ligas hay como niveles que al ir juntando copas de la guerra iremos superando y de esta manera avanzar a la siguiente liga, excepción de la liga legendaria donde solo hay una definitiva y cada arena tiene sus propias reglas, por ejemplo la primera tu nivel máximo del rey será 9 y si tu nivel es 8 que es como el nivel mínimo que necesitas para poder entrar a la guerra de clan te quedarás con ese nivel, no aplica la regla de torneo donde todas las cartas tienen el mismo nivel al igual que las torres de las princesas y del rey, Los cofres a lo que entiendo con cartas del clan, los cofres de cartas del clan mejoran según tu liga de clan y tu arena, a lo que entiendo por esto que tiene mucho que ver en que arena te encuentres, bueno en esta, en que arena de estas te encuentres ya que dependiendo de estas si llegarán la cantidad de cartas que puedes obtener y también dependiendo de en que liga de la guerra de clanes te encuentres, como puedes ver, como bueno más bien como te les dije al principio cada liga tiene su propia regla, por ejemplo la liga de oro el nivel máximo del rey es 11 y si tu nivel es inferior se usará ese, si tu clan llega a esta liga y tú tienes un nivel 8 seguirás participando con este nivel, no es que se vaya a subir a 11 si no te quedarás con el mismo, también el nuevo mapa que podemos ver han agregado 11 arenas si no me equivoco, veamos es la de entrenamiento, 2, 3, 4, 5, han agregado las arenas hasta el provalle 11 arenas, aquí podemos ver la de entrenamiento, la arena real, la selva, el fuerte del peca, el electrovalle, el montapuercos, algo llamativo también, claro que sí, bueno ahí acaban de superar una misión y otra cosa lo importante aquí es que tú solo puedes realizar por así decirlo 3 tareas que se presentan alrededor de la isla, si pierdes te darán un cofre pero este cofre no tendrá muchas cartas, en cambio si ganas el cofre será aún mayor con mayor recompensas que ayudarás para sumar lo que viene a ser las cartas del clan que se utilizarán en lo que viene a ser la guerra, estas son las cartas del clan para esta guerra, en todas las batallas del día de colección se ganarán cartas de clan pero quien gane conseguirá más, el día de guerra todos los miembros del clan usarán estas cartas para la batalla final, bueno como les comentaba estas cartas serán las que se utilizarán durante la guerra, aquí no sé si se vaya a utilizar un solo mazo en general o cada quien vaya a poder utilizar su mazo, yo aquí he formado un pequeño mazo desde el principio, me emocioné y he hecho este como prototipo más o menos, no sé si durante la guerra vayas a poder cambiar lo que viene a ser el mazo, eso los niveles de las cartas del clan no pueden ser superior a los de tus propias cartas, bueno, quiero un mazo de guerra con las cartas del clan, lo que les comentaba que las cartas que vayan consiguiendo con las diferentes misiones que se presentan el día de colección, serán las que se utilizarán, vamos a ver, ahorita está una batalla, otra cosa que también han agregado o no sé si ya estaba y no me fijé, es que tú al estar apoyando a un compañero ya puedes utilizar los emojis, otra cosa que tiene Clash Royale, también la trompeta, el taboz que hace que salga el confetti, vamos, 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 y bueno, perdió a través de las diferentes misiones, las hay desde doble delixir hasta esta que es muerte súbita, o sea, el primero que tire una torre es el ganador, hasta aquí el video de hoy, antes de despedirme les quería decir que quizás mañana durante la guerra del clan haga un directo, esta ocasión sí lo comentaré, sin duda alguna, y esto ha sido todo por el momento, no olviden suscribirse, comentar, darle like, nos vemos.